Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abres las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor del jardín hierba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Hoy si fuera es posible amarrar Tenerte sin precer A poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si lentas Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor que altera las venas Como inventa las mareas o la flor Hay amor que nos tiene sin vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrella Hay amor que derriba fronteras Hoy si fuera es posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si lentas Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras